Damos un camista, levanta tu vuelo Para nosotros en el liceo donde estudiaba, era un sueño llegar a la católica. Gracias a Dios, una prima mía estudiaba Derecho en esta universidad. El día de mi cumpleaños le rogué venir acá y ella me trajo. Por mis notas, las metí para poder ingresar por promedio y gracias a que tenía un promedio alto quedé, se hizo mi sueño realidad. Estoy estudiando séptimo semestre de Comunicación Social. Soy la cofundadora y vicepresidente del grupo de emprendedores de la universidad. Me motivó a venir a la UCAP el hecho de no solamente crecer como persona, sino profesionalmente. La universidad me da todas las herramientas para crecer y ser una gran profesional el día de mañana. Me identifico con el respeto mutuo, porque siento que es necesario que los UCAPistas sepamos que no solamente es importante los rectores o personal docente de la universidad, también es importante cada persona que nos ayuda, no solo administrativamente, sino a mantener limpia nuestra universidad. El emprendimiento si bien nos hace crecer como personas y profesionalmente, ya que logramos construir nuestros sueños y hacerlos realidad, también si lo hacemos con el voluntariado, lo hacemos sin esperar nada a cambio. Y eso es importante para la Venezuela que soñamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!